¿Qué tal? Bienvenidos todos a estos talleres Cocinando con ciencia el futuro que este año van a ir al grano. Este es el lema del Día Nacional de la Nutrición, día que se conmemora el próximo jueves, el día 28 de mayo, pero que vamos a ir celebrando a lo largo de toda esta semana. Desde hoy, ya está el jueves, os vamos a proponer diferentes talleres, diferentes recetas con un protagonista principal, que son los cereales. Recetas para desayunos, para comida, para merienda, para cena... Recetas, todas ellas, que vamos a ir explicando su parte nutricional, su ingrediente principal, pero que, como decimos, tienen ese denominador común que son los cereales. Para hablar de ellos, de esta iniciativa también, de esos talleres, tenemos con nosotros, la veis en vuestras pantallas, a Puri García. Colabora desde hace años, desde la primera edición de estos talleres, con esta iniciativa, iniciativa que también este año cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Puri, este año vamos al grano. Vamos al grano. ¿Por qué son tan importantes los cereales en nuestra alimentación? Sí, este año el Día Nacional de la Nutrición, en este caso nosotros vamos a hacer la semana de la nutrición, pues ha elegido a los cereales como base del concepto del día. ¿Por qué? Porque los cereales forman parte o deberían formar parte de todas las comidas principales del día, porque nos aportan energía de rápida asimilación. Yo necesito, cuando me levanto por la mañana, si no tendría los ojos pegados todo el día y estoy pensando, siempre decimos el desayuno es una parte importante del día. Es una parte importante porque llevamos en ayuno desde la cena, es decir, no hemos comido nada y nuestro cerebro y nuestro organismo sigue funcionando. Entonces necesitamos energía para poder iniciar la actividad diaria. Por eso es la importancia del desayuno. Y ahí ya deberíamos incorporar esos cereales que nos aportarían esa energía. Pero no solamente pasa en el desayuno, sino que a la hora de la comida hemos gastado un montón de energía trabajando en el gole. El cerebro consume solo glucosa, que es azúcar. Entonces, si solamente consume glucosa, necesita continuamente para funcionar correctamente que le vayamos aportando la base, la materia prima para funcionar. A lo largo del día hemos consumido mucho, luego llega la hora de mediodía y también necesitamos aportar esa parte de cereales que nos van a permitir tener la energía. Por la tarde, si hablamos del mundo de los más pequeños, de los niños y niñas, al final lo que va a ocurrir es que los niños y las niñas cuando salen del colegio se han desesperado por dar unas vueltas y ahora, si estás en fase de desescalonamiento, pues ya te digo, tienen ganas de salir y correr, jugar y eso necesita también energía. Por lo tanto, en la merienda puede ser un punto importante para proporcionarlo y luego a la hora de la cena, también controladamente con respecto a la cantidad de calorías que hemos consumido a lo largo del día, podemos incorporar cereales. Nosotros no somos muy de incorporar cereales en la cena, excepto en algún alimento concreto, pero en otros países, como guarnición de los platos de la cena, incluso en cualquier momento, el arroz forma parte principal de su comida. Entonces, ahí tenemos un cereal. Con respecto a los tipos de cereales, ¿no? Perdón. Vamos a... No, no, no. Digo que cuando pensamos en cereales hay muchos tipos de cereales, ¿no? Tenemos desde el trigo, que sería el que más se conoce y el que forma parte de uno de los pilares de la dieta mediterránea, pero nosotros somos valencianos y nuestro cereal por excelencia es el arroz, ¿no? ¿Y va a estar presente en estos talleres? Claro, es importante. Y luego otro de los cereales que vamos a incorporar en estos talleres es la avena, ¿no? La avena a lo mejor es más del centro de Europa, etcétera, pero bueno, ahora cada vez más se está incorporando en la dieta de toda la población porque nos proporciona una cantidad de proteínas interesantes, ¿no? Y luego también fibra soluble en forma de beta-glucanos, me da igual cómo se llame, pero es fibra soluble. Y lo que va a favorecer es que la flora intestinal que yo tengo, esa microbiota, aunque ahora está muy de moda, ¿no? Pues crezca correctamente. Por eso también se incorpora la avena como parte de los cereales. Pues la avena es precisamente la protagonista de nuestra primera receta. En este caso lo proponemos como un desayuno, pero bien podría tomarse también como una merienda. Son unos tarros de avena y fantasía es un desayuno energético. Lleva copos de avena, semillas de chía, yogur, cacao en polvo, miel, mermelada de fresa, manzana, pasas, nueces, cereales de madrid y cereales de arroz. Esta es la receta que nos proponen en este caso desde Valencia Club Cocina y que proponen estos talleres. Pero tranquilos, no hace falta tener todos los ingredientes. Si nos falta uno, podemos seguir la receta que ahora vais a ver con el chef Luis Peñafort y con sus hijos, con Leo y Maya, sin ningún problema, ¿no, Puri? Sí, sí, exacto. Lo que os tratábamos de proponer en esta receta es un desayuno diferente, ¿no? Esto se ha puesto muy de moda con Instagram, etcétera. Es un overnight y se llama así en toda la noche porque yo lo voy a preparar supuestamente por la tarde o por la noche del día anterior y voy a utilizar como base de cereal la avena, ¿eh? Como os decía, los copos de avena, me imagino que los habéis visto casi todos, ¿no? Los copos de avena son bastante secos y lo que quiero con esta receta, perdón, es hidratarlos, ¿eh? Para que cuando me lo como por la mañana pues sean más fáciles de masticar, estén más jugositos, etcétera. Que yo lo puedo poner y comérmelo directamente, pero digamos que cuesta un poco más de masticar. También es un poco el concepto del porrin irlandés, el británico, esta especie de gachas, ¿eh? Que el porrin queda muy bien, pero es gachas de toda la vida que hemos comido aquí, ¿no? Entonces estas son esas gachas de cereal, estas de avena, que se preparan con eso, como tú decías, ¿no? Luis las ha preparado con un yogur, pero podemos utilizar cualquier líquido que vaya a hidratarlas, podemos utilizar leche, podemos utilizar bebida de arena, de soja, incluso podemos utilizar horchata, ¿no? Si nos gusta así. Total, el fin que tiene esto es que se hidrate el coco de arena. Y después, como toppings, podemos incorporar lo que más nos guste. Pasas, frutos secos, podemos incorporar mermelada de frutas o incluso las frutas naturales, ¿no? Que serían lo más conveniente. Es decir, lo que cojo al final es, una vez que tengo preparado mi base de la avena con el agente hidratante que ya he podido poner, le añado frutas de temporada. Estamos en temporada de fresas, pues tengo unas fresas, se las corto e introduzco fruta en el desayuno. Manzanas, si tengo manzanas, peras, melón, lo que tengo de fruta para incorporarlo. Además le damos un toque fresco y también interesante a este desayuno. Bueno, pues si te parece, hecha esta presentación, vamos a aprender con Lluís. Directos al grano. Directos al grano. En este caso, directos a la avena. Puri, muchas gracias. A vosotros. Volvemos a vernos en una próxima receta de estos talleres. Os dejamos ya con Lluís Peñafort, con Leo y con Maya. Os vamos a preparar una receta nutritiva, fácil, sana y, cómo no, buenísima de... ¡Alea! Ya tenemos mezclada la avena con la leche, las semillas de chía y el yogur. ¿De acuerdo? Y veis, nos queda una textura así, un poquito pastosa. Poco a poco, la avena va a ir hidratándose con la leche y con el yogur. Y ahora vamos a preparar nuestros tarros. En uno vamos a poner en el fondo del tarro miel y entonces vamos a poner aquí la canela, ¿de acuerdo? Ponemos aquí la canela y, vaya, mezclando, y pondremos bajo miel. Este vamos a poner mermelada de fresa abajo y este lo vamos a hacer con cacao. Ponemos una cucharadita de cacao y lo vamos mezclando. Venga, Leo, ves mezclando. Y enseguida rellenamos nuestros gotes. Ahí. Ves mezclando. Como veis, ya tenemos los botes llenos. Los hemos dejado en el fondo. Y ya tenemos los copos en la nevera y han cogido humedad los copos de avena. De manera que ahora ya cuando nos comamos la avena no va a tener esa sensación seca que suele tener la avena. Está todo conjuntado y ha cogido ya uno aroma a miel, otro a mermelada de fresa y el otro a cacao. Un truquito. Si no tenéis leche, un buen zumo de naranja nos puede servir igual para hidratar también la avena y además cogerá sabor a naranja. Vamos a ir terminándolo poniendo en este de miel unas nueces, unas pasas y por último un pelín de miel y lo taparemos. En este pondremos unas fresas y un pelín de mermelada y en este unos trozos de plátano y unos trocitos de chocolate. ¿De acuerdo? Para que así cada uno tenga el sabor que más le gusta. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Pues venga, vamos a terminarlos. ¡Vamos allá! 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 Bueno, nosotros ya tenemos nuestro desayuno o merienda energético preparado cada uno a su gusto y os animamos a que cocineis vosotros también en casa hasta luego un saludo